Eh... Ya tienes que comenzar a abortar todas las huevadas, hermano, de dulce y huevo. Se jodió, eh, la madre, tú no sabes lo que... Voy a hacer un hitler en esta casa, marido. Claro, pues si la mamá quiere... Pero aprovecha y baja de peso tú también, pues, marido. Obvio, pues, mamá, verga, por eso la voy a... Para que no se sienta mal, vamos a comer lo mismo. ¿Yo me puedo almorzar contigo ya? Mierdo. Yo también quiero bajar de peso y no puedo... Porque vales verga, porque te vas a chupar y rompes la dieta. ¿Cómo no vas a bajar de peso, hombre? Claro. Ahí se la huevada. Huevada. Puta, no, es que tienes que cuidarla, porque si no... Si la maga así te manda la verga, tienes que hacer lo que dice el doctor. Se acabó. A la verga, cualquier huevada. Oye, aquí puedo... Hay un maga abajo, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, no, es barracuda, es barracuda, es barracuda. Se hace asustar. No, 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 no es barracuda. Esto es otro huevada más. ¿No es barracuda? No, no es barracuda. Yo estoy abajo del último piso, por dios. Me mandaste a callar, pues, huevada. Yo no te mando a callar, mamá. De que eres loco. Ni te falles. Es que tenías esa huevada. Voy a matar, voy a matar a ese huevada. Lo voy a matar. Dos, dos detrás, dos. Bestia, huevada. Me tiró el piso. Todos los tres por el mismo lado. No pueden entrar los tres por el mismo lado, loco. Votó el drop, votó el drop, votó el drop. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Hay una. No le de chance. Chucha, casi me atropellas a mí. No te puedo atropellar. Ahí da. Hay un C4, cógelo. Puta, se atacaron las balas. Hay dos. Sube, 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 sube. Sube, 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 pero por dios. No, pues. Pero no seas tan como la verga. Si estoy reviviendo, tienes que cubrir, pues. Yo te estoy reviviendo. Yo lo estaba reviviendo, por dios. No, lo vi. No te vi, estoy reviviendo. Chucha. No. No. Puta madre. Si a mí me sale la inyección, la mayoría te sale. Que revive. No, maricón. Yo me agaché incluso a hacer esa huevada. Mirá los tomates. Ya está en el barco. Claro. Ahorita los vi que me lo mataron. Ya no ha caído ahí ni cojudo. ¿Por qué va a caer ahí, puto? Si están los tres muertos ahí. Aquí hay armas que he looteado y encontraron acá. ¿Qué hay? El gato está avanzando. El gato está avanzando. No hay problema. Aquí hay caja de balas. Aquí hay caja de balas. Es simple. Debes eliminar los objetivos de la recompensa. Ahorita El ribay. ¿Dónde? Tengo cargo de compras. ¿Ya tenemos pena comprar? Dame la plata. Dame la plata, la plata. Toma, toma. Tenemos que ir al techo. Toma. Toma. Sí, sí. Vamos al techo. Dame. Ahí está el cargo de compras. Ya tengo la plata. Salta plata, Iowa. Ahí por la ventanita. Ah por la ventanita, por la ventanita Escucha gente Por aquí Ya ahí está ¿Qué hayan saqueado hermano? Oh la puta madre Hijo de puta Juego de verga ¿Qué hizo? Tiro la caja de placa Déjame coger esa huevada Dios madre, ahí está mi plata Por si acaso Roberto sale ahí, por dios Reventación desplegable lista Reventó la min Me salió como un escudito Entra, entra, entra Sal de la ventana que no lo dejas entrar Dice un costadito ¿Dónde está la caja? No es que no es que es gordo Ve, se fue abajo Se fue abajo ya la verdad ¿Dónde está la caja de balas? ¿Balas? No sé Tenemos gente arriba, pilas Voy a poner las bolsas Pongo el fondo Yo estoy poniendo el fondo Pongo aquí No, no, pon tu... Roberto, adelante para atrás Yo me ocupo de poner adelante Tú pongo el... Ah, ya, ya, ya Pongo aquí, ve aquí Ahí, ahí en esa esquina Ese carro de compras me está llamando gente Arriba tenemos dos manes, tres manes Oye, explícame algo Nosotros subimos Yo te di mis únicas 500 latas Ahora me aparecen 2200 ¿Por qué? Algo Algo cumplimos Alguna misión cumplimos No, pero... Ah, porque todos tienen plata, pues, loco Compremos algo, pues, loco No, pues, no es que tienen gente ahí arriba Bueno, Capi, bueno ¿Tienes gente ahí arriba? ¿Ves? Tengo más plata, lujo puto ¿Para qué se mata? Te voy a poner una bonzi aquí, de golpe Ahí te voy a poner una bonzi ¿Te parece? Deja que me cargue para ponerla ahí Escuché algo, ah Sí, yo también Por mi lado, por mi lado ¿Qué pasa, Pepe? No llores, que no hay nada ¿Qué estás tragando, gordo de mierda? No, nada No, nada Maricón, hay muchísima gente aquí, hijo puto Hay un equipo entero aquí, eh No me han visto, no me han visto, por si acaso La situación activa Se redujeron los costos en la estación de suministros Solo quedan 25 Sigamos trabajando así No se fueron esos, man No vas a comprar ni verga Tomate, lo vas a dejar comprar Silencio, tengo gente al lado mío Silencio, no me dejan escuchar Váyase, váyase UAB de respuesta, enemigo lanzado Bimba Ah, estás comiendo Ahí viene el gas Que es mi chancha Todo el pelotón está en la zona segura Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Enemigo entrando en el área Voy hacia la marca Olvida lo que... Movimiento Olvida en eso Olvida lo que dije Regreso que no va a ir a Roberto Puto hasta la una, hermano Claro, pero el cabezo se va poniendo más granja Simón, lo... Y en la siguiente defensa ya tienes que poder Ajá, atrás tuyo Pasaron una bomba, una de humo Atrás tuyo Ajá, están en la escalera Por la escalera, están por la escalera Están por la escalera Ah, estoy protegiendo acá atrás Ahí está Exodia Por la escalera de GT Ahí está Ah, está estudiando Tranquilo, ya, tranquilo Ya, tranquilo, yo se fue Se fue largo Ya, tranquilo, bro Tranquilo Se fue largo Escucha, tengo el audio de este man Súper alto Porque no me va a quitar nada Estás perdiendo terreno Adelante No te asomes así, pues, huevón Sí, pues Imbécil, hijo de puta Nosotros tenemos cubiertas las ventanas Tú cubres mi ventana, pues, huevón Gracias por lo de huevón Son grandotes Hue puta Quieres irte a meter Quieres ir a hacer kill-saltes de una vez, pues, chucha No, estás loco ¿Cómo me revienta aquí si estoy afuera de la ventana? Ah, no, es 17, no Ya a los 18 ya le puedes pegar un traguillo ahí Pila, ya no, ya en teoría pueden ir por ahí, ya Es que los pelados son unos higueputas Ya no les pones tragos en la fiesta, ya no vamos Claro, y por acá se irán a la verga porque no les voy a poner Chucha, va a cerrar aquí, loco Tenemos que quedar aquí arriba Jodida esa posición, ganarla Peor con este idiota que dice dónde estamos Maricón, estoy peleando con un man hace rato aquí Hace rato estoy peleando con esos manes Déjalo, no vamos a poder salir por ahí No vamos a poder salir por ahí Cuando yo vi, estaba lejos Tú lo llamaste por gusto Claro Estoy peleando con esos manes hace rato aquí ¡Claro! ¡Silencio! Me tiró un ataque Está disparando Vámonos por atrás ¡Hasta pasando! ¡HUTA MADRE! ¡Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba! ¡Está el 2, 3! ¡Huy, esto es higueputa! ¿Dónde es chucha? Desmarqué, ¿dónde está? ¡Uy, higueputa! Déjalo que se tire, déjalo que se tire Que hay que pegar al río ¡Ah, nos vamos a morir, maricón! ¡Revívete! ¡Besio! Pero, ¿por qué no se revidió? ¡El gato está aproximando! ¡Eso es, un puto matado, ¿ves? ¡Métete, métete, métete! ¡Basta exodia, basta exodia! ¡Ataque ahí! ¡No te preocupes de mí, preocupate de ti, hermano! ¡Yo estoy arriba! ¡Métete, chuchala ahí adentro! ¡Gabre! Tiene gente a la izquierda arriba ¡Me tengo detención! ¡Gabre! ¡Eso es, esa es! ¡Eso es, esa es! ¡Ah! ¡Huy puta! ¡Ah! Es una máquina ¡Una máquina, hijo de puta! ¡Mira, ven! ¡Ahí está! Estaba por el otro lado, Pecapi Ya estaban sacándolos, ya estaban cagados. Ah, le dimos la vuelta a esos manes, ah. Cuatro hijos de puta con alarquílero ahorita. Sigue tragando, chacho apocalíptico. Simón. Y no sé por qué trabajo he empezado. Yo desayuno, almuerzo y césalo. Ahí está, ve, un culeador, ve. Qué panas de panas? Qué panas de panas? ¿Cómo salió? 2, 4, 2 Mándale la foto, para que